Cada día es más común que muchos usuarios de furgones vivienda, se plantean adquirir vehículos ambulancia, reformarlos o actualizarlos y llevar a cabo una homologación a vehículo vivienda. Este tipo de vehículos tienen algunas ventajas sobre las furgonetas por camperizar. Estos vehículos ya vienen totalmente aislados y con algunos muebles y se pueden aprovechar para la camperización si se desea. Generalmente, con respecto a la homologación, no hay problema en este tipo de vehículos. Se pueden homologar de ambulancia a furgón vivienda, ya que se legalizaría el desmontaje de los sistemas propios de ambulancia, tales como luces, sirenas, camilla y más sistemas propios de ambulancia. También se puede legalizar en dos partes, es decir, pasar primero de ambulancia a furgón para poder desplazarse y moverla durante el proceso de camperización y una vez camperizada pasar a furgón vivienda. Lo ideal en estos casos es consultar a Inaga Homologaciones antes de comprarla, con fotos de la furgo, tanto exteriores como interiores, ficha técnica y lo que se quiere cambiar, entonces se pueden asesorar completamente. Un punto delicado de camperizar ambulancias son las plazas existentes en la parte trasera. Solo será posible mantenerlas si se quita la mampara separadora entre la parte delantera y la parte trasera y es necesario que los asientos traseros o banquetas vayan en el sentido de la marcha. En algunos casos, estos asientos son giratorios, por tanto, se pueden aprovechar.